Me ha parecido la pena, ¿eh? Y seguimos así. ¿Cómo no? Resistiendo, maestro, resistiendo. Ese tema que hemos cantado también miles de veces y que siempre nos hemos acordado que es un tema que te da fuerza, que hay que resistir. ¿Cuánta gente estamos aquí para eso, para que resistamos? Suena así, maestro. Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en par Cuando tenga miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todos Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuertes Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Como dice Resistiré Resistiré Erguido frente a todos Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los tiempos de la vida soplen fuertes Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré Resistiré Yo resistiré Gracias por ver el video